pues quieren continuar con ese régimen de corrupción y quieren regresar por sus fueros. Precisamente por eso. No, te estoy dando este contexto para contestar tu pregunta. Entonces, ¿qué quieren? Que todos se unan en contra de nosotros. Entonces, como hay algunas resistencias como esta del Movimiento Ciudadano, que ellos dicen, no, vamos solos. Sí, esa es la postura de Dante Delgado. Dicen, no, traidores, no se alinean. Es muy intolerante. Todos tienen que entrarle al aro. Todos tienen que estar con la mafia del poder. Todos tienen que ser aplaudidores, alcahuetes de los potentados. Los que ya gobernaron y llevaron al país al fracaso rotundo. los que se dedicaron a saquear a México. Esos son los que quieren regresar. Y entonces se enojan porque un partido dice lo vamos a analizar. Y entonces eres un traidor. a uno de ellos, ¿no? Que tenía pues mucho interés, tampoco lo voy a mencionar porque este que estaba muy, ¿no? echado para adelante y todo. No aguantó ni el primer apretón. No, 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 no. Otro, otro. Del bloque conservador. Este ¿sí? No aguantó. No, yo no dije sí, eh. Ustedes no me vayan a trampear. Este me va y luego pero no aguantó. Vean a Fox. ¿Quién sabe? Este ¿cómo está el tejemaneje? Vean a Fox. Vean los tweets de Fox. El que esté en contra no le andes haciendo el juego a el viejito él no dice así pero otros el viejito lo raro que ya tengo este mi edad estoy lleno de achaques este pero pues me da muchísimo gusto ¿no? Tener madurez nada más les recuerdo de que soy más joven soy chamaco en comparación con el presidente de China en comparación con el primer ministro de la India estoy más joven estoy más joven que el presidente de Rusia y estoy más joven bueno que mi amigo este el presidente de Estados Unidos es que lo de la edad es muy relativo la edad es un estado de ánimo hay jóvenes que ya parecen ancianos presidente no estoy hablando de eso ese está está bateando arriba de 300 por último pero no tiene nada que ver la edad entonces es eso lo que está sucediendo entonces es